Muy buenas a todos, aquí Quirón Barraja25 comentando Y bueno, aquí os traigo mi primer unboxing, ¿vale? Y bueno, como vais a poder ver será del GTA V Ya sé que muchísima gente ya lo tiene, ya sé que muchísima gente ya ha jugado Pero bueno, yo me lo he podido comprar hoy, cuando he tenido tiempo Y bueno, he decidido haceros un unboxing Para la gente que no os lo vaya a poder comprar todavía o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá, aquí veis la bolsa de game Y bueno Aquí está el juego Y bueno, aquí está el ticket de compra Para que todo el mundo vea Lo que cuesta, por si alguien no lo sabe y eso Que bueno, como veis Cuesta A ver si se ve bien Bueno, mucha gente ya lo sabe Que parece que se ve un poco mal Cuesta 59,95 Y bueno, aquí tenemos el juego, ¿vale? El GTA V para Play 3 Que es para lo que yo lo tengo Y bueno, vamos a ir abriéndolo y tal para ver las cosas A ver ¿Por dónde lo abro? Por aquí, por aquí Vale, por aquí Bueno, ahí veis que lo abro Le quito el plástico y esto esté dichoso Y bueno, aquí tenemos el juego Y aquí están lo que se supone que son las instrucciones Y eso, ¿vale? Bueno, aquí como veis el juego Y a ver Vamos a ver las instrucciones Y bueno, también te trae el mapa y eso Las instrucciones, pues bueno Grand Theft Auto V Y bueno, aquí lo que siempre traen todas las instrucciones al principio Aquí un poco los controles Como se puede ver Y aquí, bueno, ya asistencia técnica Y bueno, instrucciones y ya está La verdad es que son bastante pocas Pero bueno, tampoco es tan complicado manejar el juego Y bueno, aquí otra cosa muy importante Que es Lo primero, vuelo con el dirigible Atomic Que sinceramente yo pensé que solo era para los que lo reservaban Pero bueno, como puedo ver ahora mismo La verdad es que es para todo el mundo Que bueno, no lo voy a dar la vuelta Porque está el código de descarga Y bueno, que sepáis que este globo es mío Así que bueno, para el que lo compre Lo tiene Y bueno, aquí como veis Ahí está el mapa, ¿vale? El mapa del GTA V Que bueno, ya os lo enseño un poco ahora Un segundo Y bueno Hay dos ciudades por lo que veo Los Santos y el condado de Blind Y los Santos A ver, espérate Voy a ponerlo así Y voy a coger el móvil un segundo Y os voy a enseñar un poco lo que es Todo el mapa del GTA V, ¿vale? Entonces, bueno, como veis Es súper, súper amplio Ahí está, Aeropuerto Internacional de Los Santos Bueno, para mucha gente que ya lo sabe Aparece el barrio de CJ Creo que era CJ No me acordía El del GTA San Andreas Aparece el barrio del GTA San Andreas La rotonda esa al final Como el círculo ese Donde está la casa de él Y todo eso Y bueno, aquí veis una parte del mapa Y todo el pegollo del centro Y bueno Ahora veréis Que le doy la vuelta al mapa Para que lo veáis por el otro lado Y bueno Este mapa es así Así que bueno Ahí veis Los Santos Y el condado de Blaine Leyenda del mapa Tiendas de ropa Entretenimiento Y todo eso Y bueno Ya en sí Lo que es el mapa, ¿vale? Carreteras Autopistas Túneles Caminos de tierra Línea de transporte público Línea de ferrocarril Y teleférico Bueno, veis también Que el mapa es súper amplio Y bueno Aquí está otra vez el centro Lo que es el centro Se supone Y... Y bueno Los Santos Transit Jeje Y bueno ya Ya acabo aquí el vídeo Y tal Era para hacer un unboxing La verdad es que es mi primer unboxing Y no sabía muy bien Cómo hacerlo Pero bueno Es un poco fácil Ya me comentaréis lo que queráis Si queréis like Y bueno Ya nos veremos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós